Bueno amigos, llegamos al tiempo de la entrevista. Las setas son alimentos característicos de esta época del año, con gran interés culinario, tanto por sus propiedades nutritivas como por los exquisitos platos que con ellas se pueden elaborar. Además, para muchas personas, la recolección de setas es un motivo para estar en contacto con la naturaleza. Hoy está con nosotros Francisco Figueroa, que es el presidente de la Asociación Micológica Toletum. Francisco, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Bien ayudado, muchas gracias. Bueno, está lloviendo mucho este otoño, ahora han empezado las lluvias. ¿Se puede decir que ha empezado ya la temporada de setas? No podemos ser tan impulsivos de que caigan cuatro gotas y salir corriendo a por setas. No, todavía nos hace falta un poco de tiempo. Que siga así el tiempo, que siga la lluvia tal como va, la temperatura tal como estamos teniendo, una temperatura suave y dejar un poquito de tiempo, no sé, diez días, quince días más y entonces empezaremos a tener las primeras setas. O sea, que no se dan las circunstancias propicias todavía, ¿no? Hay que esperar un poquitín. Hay que esperar un poquito. Bueno, algo más de un mes antes de las primeras lluvias. Con lo cual, bueno, este año vamos a tener quizás, si sigue así la temperatura y la humedad sigue así, vamos a tener setas, pero no vamos a tener, o va a ser difícil que encontremos las auténticamente buenas comestibles. Bueno, las comestibles. Hay muchos aficionados que se tiran al campo y sin tener a lo mejor unos conocimientos básicos, imagino. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones para evitar ese tipo de intoxicaciones? Que si es verdad que todos los años hay gente que incluso hasta llega a morir. Sí, sí, todos los años, es raro el año que no muere alguien y por lo menos intoxicaciones muy graves de que te dejan afectado, fundamentalmente el hígado, y es una, digamos, lo dejan afectado prácticamente para toda la vida, ¿no? No tienen recuperación, en algunos casos trasplante. Entonces, la recomendación básica es conocer perfectamente la seta. No hay ninguna receta mágica de la moneda de plata o cualquier otra cosa. Lo único, la única válida es conocer perfectamente la seta. Y bueno, nosotros aquí en Toledo tenemos la suerte de tener una asociación micológica. Me hago propaganda, ahora vengo a vender mi libro. Y entonces, cualquier persona, no hace falta ser asociado, ni muchísimo menos, y de una forma desinteresada nosotros le identificamos la seta si es comestible o no es comestible y tiene una cierta seguridad de que no va a tener ningún accidente. O sea, yo voy a recolectar setas y puedo ir a la asociación a decir, a ver, ¿cuál me puedo comer, cuál no me puedo comer? Efectivamente. Pero bueno, ya aventureros, salimos al campo. ¿Cómo podemos reconocer, a lo mejor, cómo se coge una seta y hay que hacer algo por ella? No, no, es que la única forma es reconocerla, es saber en qué género y qué especie pertenece. Y con eso podemos tener una cierta garantía de comestibilidad. Nosotros, en la asociación, hay un número importante de personas que va al campo y recoge setas simplemente por el placer de identificarlas, que no es fácil, o sea, ten en cuenta que aquí podemos tener varios miles de setas en los montes y en los campos que nos rodean. Varios miles de setas no es una cosa que se conozca en cuatro días. Entonces, hay gente que simplemente tiene el placer de identificarlas para su propia satisfacción. Y de esa forma se van conociendo una serie de especies de las cuales quizás el 90% no son comestibles o no tienen interés comestible o son tóxicas. Y habrá una cantidad muy limitada, 80, 100 setas que puedan ser comestibles, digamos, para disfrutar. O sea, hay muchas que son comestibles y bueno, no te pasa nada, pero como si tomas un trozo de madera. No te pasa nada, pero tampoco es agradable. Y aquí en la provincia de Toledo, ¿hay alguna zona específica o donde más proliferen? Sí, sí, hay muchísimas zonas. Todo lo que es Sierra, todo lo que es los montes de Toledo, es muy rico en setas y algunas de ellas en categoría de comestible excelente, como es la manita cesárea. En una seta muy típica aquí, en muchas otras provincias, en otras comunidades autónomas, es más difícil encontrarlo, porque tiene que ser terreno ácido y demás, que se da justo aquí en Toledo, muy ampliamente. Los boletus también se dan con profusión. La seta de cardo en todos los cereales, pastizales y demás, que hay muchos aquí en Toledo y en sus alrededores, también existen. Y la seta de cardo es una seta excelente también de comer. O sea que hay varias setas que se dan con mucha profusión aquí. Sí. Problema, que no tenemos la mejor climatología que hay en España, porque las setas necesitan lluvia y necesitan una buena temperatura. Aquí, sobre todo en Toledo y en los alrededores, la temperatura es muy extrema, mucho calor y mucho frío, y tanto el calor como el frío le afectan. Y llover llueve cuando llueve. Claro. O sea que proliferan en zonas húmedas, al lado de los ríos a lo mejor. Sí, en sitios que llueve, para que tenga una humedad suficiente el terreno y después que la temperatura sea agradable. No sea ni muy fría ni muy clorosa. ¿Y hay alguna forma especial de recolectarlas? Porque yo siempre he visto a la gente recolectándolo con cestas de mimbre. Bueno, vamos a ver, aquí hay muchas, digamos, opiniones que no tienen demasiado fundamento, pero no son malas. Por ejemplo, la cesta de mimbre, magnífica. Y pintoresca también. Pero sí, además de pintoresca, no, es que creo que es auténticamente útil. Pero no porque, como dicen algunas personas, de que van distribuyendo las esporas y así contribuimos a la reproducción. No, eso no tiene ningún fundamento científico. Lo que sí es bueno es que la cesta está aireada y está relativamente sin apretar. La cesta es un alimento que se descompone rapidísimamente, que se estropea con mucha facilidad. Es una cosa muy blandita, muy... Entonces, en la cesta de mimbre, pues tiene la posibilidad de airearse un poquito y de que no se aprisione. La bolsa de plástico, horroroso. ¿Por qué? Dice, porque pasa todo lo contrario. Se apelmazan una encima de otra y fermentan enseguida y estás cogiendo setas. A las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, eso está hecho una masijo que no hay quien se lo coma. Y sobre todo, si tiene algo de tierra, se mete dentro de la sede y ya es lo más repugnante que es. Y para cogerlas también, ¿hay que cortarlas con un huesillo o hay que a lo mejor escarbar? No, tampoco. Hay personas que dicen que es mejor cortar las setas porque deja el micelio dentro. Entonces, es como si llegáramos a un peral y cogiéramos una pera y le cortáramos el rabito o a ras de la pera o un poquito más arriba. Dice, pues no tiene importancia. No pasa nada. Y hay quien dice que si tú cortas una seta, el corte de la seta tiene una superficie mayor y tiene más posibilidades que haya alguna infección de algún microorganismo, de alguna bacteria o algo de eso. Luego, es un poco indiferente. Mi opinión personal, las setas que vaya a comer, que las recojas para comer, quizás sea mejor cortarlas. Los níscalos, es importante cortarlos porque hay algunas setas parecidas a los níscalos que no son comestibles, que tienen el corte, lo tienen de un color blancuzco o amarillento. Si tú coges un níscalo, que es realmente un níscalo y lo cortas, siempre tendrás el corte naranja o rojo, entre naranja y rojo-vinoso. Entonces, digamos una prueba más de que no estás cogiendo ninguna seta no comestible. Bueno, nosotros personalmente cogemos muchas setas para identificación. Entonces, un carácter identificativo de la seta es el pie y cómo lo tengas y si tienes algún rizoma, alguna raízilla, te ayuda mucho a identificarlas. Con lo cual, lo que hacemos es cogerlas, las arrancamos, las sacamos de debajo de la tierra y normalmente en papel albal o en algún plástico, pero mejor papel albal, envolvemos los ejemplares individualmente. Y con eso sabemos que no hay ninguna contaminación de otras setas y después podemos en el laboratorio estudiarlas con más seguridad. Ah, o sea, las estudian, ¿no? Sí. Porque, ¿qué hacen con tantas? ¿Se darán un banquetillo ahí entre todos? No, no, y bueno, también cogemos setas para comer, o sea, no somos espíritu puro, ni muchísimo menos. Bueno... ¿Son muchos asociados en la...? Sí, 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 sí. Estamos alrededor de 100, ¿no? Llegamos, no sé si 97, 98 de ese entorno. Bueno, hablamos de las setas como alimento, que están muy ricas, pero también tienen muchas propiedades medicinales. Sí, hay algunas de ellas que sí lo... ¿Cuáles son los usos más frecuentes? ¿A lo mejor para farmacia, para medicamentos? Bueno, la más tóxica, la manita faloide, hubo una época, y no sé si continuarán ahora, que se estuvo estudiando incluso como posibilidad de utilizar medicamentos contra el cáncer. Porque tienen una posibilidad de parar algunas reacciones celulares. No, lo normal son... Las setas son muy ricas en oligoelementos, en minerales, y bueno, y hay algunas que dicen, yo creo que puede ser verdad, pero no estoy totalmente convencido, y dicen, bueno, que son muy... Te elevan las defensas, son inmunodepresoras, por ejemplo, para trasplantes se pueden utilizar algunos de los componentes. Hay otras que hablan de que son afrodisíacas, bueno, quizás también, no lo sé, o sea, todo eso requeriría algunos estudios científicos más profundos de los que yo por lo menos conozco hasta la fecha. Se habla mucho de sus propiedades, pero, bueno, no sé hasta qué niveles. Seguro que los chinos o la medicina china tiene grandes conocimientos de este tipo de... Sí, sí, sobre todo las medicinas chinas, efectivamente. Bueno, se habla del reino fungi, ¿no? Hay mucha gente que no lo conoce, pues está el reino animal, el reino... ¿Qué tal? Sí, sí. Pero el reino fungi, pues... El reino fungi, en un principio las setas se consideraron que eran una rama de la botánica. No tienen que ver nada con las plantas porque hay una parte fundamental que es que no tienen clorofila, no tienen función clorofílica, con lo cual no se alimentan de lo que generan ellas mismas, sino que tienen que alimentarse de una forma heterótrofa. O sea, adquirir alimentos ya transformados por otros organismos. En ese sentido nos pasa lo mismo que los animales. Cogemos y absorbemos las sustancias que ya han, de alguna forma, preparado otros organismos. Están incluso más cerca del reino animal que el del vegetal. Quizás, quizás. Y hay algunas setas, son muy pequeñas, que incluso tienen movimientos, un pequeño movimiento, pero bueno, puede ser a lo mejor un centímetro al día. O sea, son pequeñas setas de menos de un milímetro, con lo cual ya es una cierta distancia, ¿no? Y encima, en su estado inicial, se alimentan de bacterias. Las fagocitan como si fuera, no sé, una meba, un... Sí, un microorganismo. O sea, que en ese sentido eso se parecería más al reino animal que al reino vegetal. Pero la diferencia con el reino vegetal fundamentalmente es esa, ¿eh? Es que el reino vegetal tiene clorofila, se alimenta de una forma autótrofa, las setas no. Las setas tienen que comer alimentos transformados por otros organismos. Bueno, las setas además también cumplen una función medioambiental en el... Sí, sí, indudablemente. En el bosque. Indudablemente. Yo siempre me imagino que el principal destructor de, digamos, de la materia orgánica, como por ejemplo los restos de madera, las hojas de los árboles y demás, son las setas. Entonces, me imagino una encina que todos los años tira una cantidad de hojas importante, quizás más de un centímetro, y si no tuviera ningún organismo que destruyera esa materia orgánica, al cabo de los 100, 200 años que pueda vivir la encina, pues estaría cubierta de sus mismas hojas, que ha ido soltando a lo largo de su vida. Bueno, pues uno de los principales organismos que hacen que eso no ocurra, que se destruya, y que pase otra vez al ciclo de la naturaleza, son las setas. Bueno, y usted como experto, ¿cuál es su preferida o a lo mejor para comer y también por propiedades o belleza? Bueno, para no comer hay miles de setas, que son una maravilla, entonces, por su forma, por sus características, por sus colores, hay miles. Pues de comer, bueno, no hay que correr mucho, hay una seta que es muy abundante por aquí, la seta de cardo, que es de las setas más ricas que hay. Después están los típicos boletus, que tienen un olor y un sabor especial, se pueden comer incluso crudos, aunque yo no los recomiendo, hay que tener mucho cuidado para eso, y la manita cesárea, que también es relativamente frecuente por aquí, algunos años. Este año me parece que nos vamos a dar con la gana. Bueno, pues Francisco Alfigueroa, muchas gracias por acompañarnos, nos quedamos aquí con un buen sabor de boca para salir de aquí e irnos a comer un platito de setas. Muy bien, muchas gracias a vosotros.